Hola, somos vuestros profesores de la asignatura de Storytelling y Framing para las organizaciones. Mi nombre es Marta Montagut y mi cometido es explicaros las dinámicas de los marcos interpretativos. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Enrique Castelló y voy a ser vuestro guía en la primera parte de la asignatura. En esta primera parte vamos a estudiar el relato organizacional. Nuestra materia navega por las aguas del discurso en las organizaciones. El relato y los marcos interpretativos son fuertes herramientas, pero no las podemos utilizar para el control de los propios equipos. Veremos que son herramientas que nos van a servir para una mejor gestión de la organización misma. Los marcos interpretativos son esquemas que nos ayudan a entender los temas sociales. Y estos esquemas tienen un impacto directo en la gestión y en la proyección de las organizaciones. Aprenderemos a identificar los elementos de estos marcos interpretativos y también a generarlos. La asignatura se organiza en dos bloques. En el primer bloque vamos a investigar sobre los conceptos de organización, relato y mediatización. En la segunda parte vamos a trabajar las ideas de issues y organizaciones. Vamos a mirar herramientas metodológicas para identificar cómo determinados temas se relacionan con determinadas organizaciones, líderes empresariales o políticos. Finalmente, nos introduciremos en el concepto del relato organizacional y vamos a ver cuáles son sus funciones y mecánicas. El segundo bloque de la asignatura se compone de dos partes. Una primera más teórica, donde buscaremos la definición de marco interpretativo o frame, su tipología y sus elementos constitutivos. La segunda parte ya será ir a analizar discursos concretos a detectar precisamente esos frames a través de selección léxica, metáforas o imágenes. Pues muy motivados y con muchas ganas de empezar. Nos vemos en el campus. ¡Hasta pronto!